¡Hola amigos de ¿Dónde ir? Yo soy Mariana Dávila. Yo soy Javier Manente. Y estamos felices de recibirlos para que conozcan un poquito más de Letras de Escenas de Anastasia el Musical. Vengan con nosotros. Anastasia está basada un poco en la historia de la película animada y habla de esta historia que sale a raíz de la familia Romanov. Una vez que los que ejecutaron a la familia Romanov empezó a crecer el rumor en Rusia de que una de las hijas del zar, Anastasia Nikolaevna Romanova, había sobrevivido al ataque y la ejecución de la familia del zar. Entonces a raíz de este rumor empiezan a salir muchas impostoras de Anastasia y pues esta historia es justamente sobre eso, sobre el rumor. Vamos a empezar por aquí. Estamos en el escenario de donde sucede Anastasia el Musical todas las noches. Contamos con tres discos giratorios. Este es uno, aquí está el grande del medio y otro pequeño al costado donde atrás hay pantallas donde se ve proyectado muchos de los backs de todos los lugares a donde va Dimitri, Anastasia, Vlad, la Emperatriz, Gleb y todo el resto de... Los anteriores. Y todos los anteriores. Tenemos la utilería, parte de la utilería que se usa en el show. Esta es la primera caja de música que se utiliza en el show, es la que le entrega la Emperatriz a Anastasia Pequeña porque si la ven está súper nueva, está en muy buen estado y se puede abrir porque hay otra caja que está nueva también que no se puede abrir, que también se usa en el principio del show. Esta es la caja que utiliza Dimitri en un momento donde no la puede abrir. Fíjense que si comparamos las dos, esta está más viejita y ya han pasado los años. Aquí tenemos uno de los palcos del ballet. Es una de mis escenas favoritas en el show. Nos subimos a este palco, luego gira, o sea, el pequeño disco giratorio que vimos recién hace un giro y nos vemos aquí sentados en el palco. Tiene dos niveles y aquí cantamos una de las canciones del musical cuando vamos al ballet a conocer a la Emperatriz. Por aquí atrás está probablemente una de las piezas de set más interesantes y más grandes que tenemos que es el tren. También de las escenas favoritas, ¿no? Sí, es una canción muy bonita. Vamos a ver más piezas de escenografía y utilería. Esto se utiliza en el Club Nibada. Pianos, candelabros, banderas. De estos de San Petersburgo. Y aquí atrás es donde suceden los cambios rápidos. Por aquí tenemos muchas partes de piezas de vestuario. En este pequeño camerino que tenemos a un lado, donde... ¡Uh! Ahora tuvimos suerte. Hay piezas importantes. Podemos ver, si quieres, pasa. Tenemos los famosos vestidos de Anastasia. El vestido rojo del final. El final. Acérquense y veanlo a detalle porque de verdad vale muchísimo la pena. En el escenario se ve divino, pero verlo de cerquita es también muy hermoso. Y por acá... Lo mismo con este azul que es el del ballet. Y es como una réplica del de la película. Animada. Es una belleza. Este cambio sucede en qué? Alrededor de... 40 segundos. Entonces me tiene que ayudar el equipo de vestuario y de peluquería porque son 40 segundos en los que tengo que quitarme una pijama y ponerme el vestido, cambiar de peluca, cambiar aretes, zapatos y guantes. Entonces necesitamos un ejército para que esto suceda. Este se usa en la escena en la que Dimitri y Vlad le están enseñando a Ania quién es Anastasia y de dónde viene y quién es toda su familia. Y de este otro lado también tenemos nombres de varias personalidades rusa que le estamos enseñando. Todo lo que ven aquí, todo lo que es escenografía y utilería es la original que se usó en Broadway. Es la que fue a Brasil, estuvo la primera mitad del año en Brasil y ahora está aquí en México. Pero es exactamente el mismo escenario y utilería que se usó en Broadway. Más de 3 mil personas audicionaron para estar en el lugar en donde nosotros estamos hoy. Estamos muy honrados, muy agradecidos, muy felices. Aquí tenemos cambios rápidos del ensamble y del resto del elenco. Miren, este vestuario también es una preciosidad. Es el de las hermanas Roma, ¿no? Son muy pesados porque están bordados y es muy difícil hacer las coreografías con estos vestuarios. En los ensayos, nuestro ensamble ensayaba con unas faldas para ensayar, similares a esto. Pero ya a la hora de utilizar el vestuario real fue que tuvimos que ajustar todavía cosas porque es un elemento que cambia mucho ya a la hora de estar en escena. Cada vestuario tiene una etiqueta con el nombre del actor y el nombre de la escena en la que se usa. Este es el del zar. Otro dato curioso es que los vestuarios del zar y de la zarina son los más pesados del show, junto con el vestido rojo de Ania. El de la zarina estará alrededor de unos 20 kilos y el de Ania del final como unos 10, 12 kilos aproximadamente. Amigos, ¿de dónde ir? Yo soy Mariana Dávila e interpreto a Ania. Yo soy Javier Manente e interpreto a Dimitri en Anastasia, el musical. Y queremos invitarlos a que vengan a ver nuestro musical. Estamos de miércoles a domingo, los miércoles y los jueves a las 8 de la noche, los viernes a las 8 y media, los sábados a las 4 y media y a las 8 y media, los domingos a la 1 y a las 5 y media. En el Teatro Telcel. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!